vale comenzamos challenge 228 y van marbella trainer de brooklyn fitboxing santander tenemos el challenge 228 donde hace el estreno mi gran amigo de acoruña es borja trainer brooklyn un fenómeno de los jabatos integrante en el cuerpo técnico capitán principal trainer todo o sea todo en los jabatos un auténtico fenómeno que lleva años curándoselo y por fin aparece en pantalla desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a todo su equipo a toda coruña eso es con gran intensidad de energía y clavando guardia además como podéis ver en la pantalla tenemos el movimiento técnico el wii el wii el esquivo circular muy importante factor importante para ello la posición de guardia marcas distancia abres piernas a la anchura de los hombros retrasas el pie posterior creando esta diagonal acomodas la posición guardia los codos miran hacia abajo protegen las costillas flotantes y balances entre sí se miran nudillos hacia el cielo de pómulos hacia abajo protegemos tenemos visual de la pantalla visual de la pantalla visual del saco y a partir de aquí el movimiento el gesto técnico del wii el esquivo circular el wii posterior bajo el centro de gravedad sin chepa de gravedad rotación del pie anterior y para realizar el wii posterior recupero mi posición bajo el centro de gravedad y rotación del pie posterior wii posterior wii posterior wii anterior no perdemos nunca de vista del saco wii 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 o lo que era mi clásico esquivo esquivo bajando centro de gravedad no chepa de gravedad matemática aplicada dentro del challenge 228 en el cual tendréis la velocidad real en iván marbella challenge 228 velocidad real bien seguimos con la misma dinámica recordad que no se puede golpear sin guantes por lo tanto lo que yo hago es marcar con los dos millos frontales los sacos para que veáis con lo que se tiene que golpear realmente y la focalización del golpeo bien todas las transiciones las empalmadas entre asalto y asalto son lentas no hay ninguna que se empalme de forma continua es decir las transiciones son bien lentas y en su mayoría son de distancia mixta exceptuando el round número uno vamos allá marco, distancia, posiciones el gesto técnico wii, jab, cross, wii, cross bien, comenzamos wii anterior wii anterior jab, cross wii posterior cross el último cross totalmente independiente una vez más wii, jab, cross wii, cross ese sería el round número uno donde se ejecutan los dos wii, el wii anterior y el wii posterior wii anterior jab, cross wii posterior cross bien una vez que tenemos estas posiciones vamos ahora al round número dos en el round número dos realizamos la combinación de la distancia mixta debido a que también comenzamos con los golpes de media distancia como es el aper y el hook en este caso reiniciaremos otra vez con otro wii anterior en este caso wii, middle ¿verdad? sí wii, middle upper hook upper bien en este caso repetimos el lado posterior con el upper y con el hook wii anterior middle anterior upper posterior hook hook posterior upper anterior bien una vez dicho esto los factores técnicos adelante posiciones bajo el centro de gravedad wii anterior rotación del pie posterior para realizar el middle kick anterior middle recordad que tenemos que envolver el saco con el empeine y golpear con la tibia una wii wii middle y una vez que acomodo mi posición cayendo al frente comienzo con los golpes los tres son dinámicos upper posterior hook posterior y realizamos aquí la modificación al upper anterior wii, middle upper hook upper un pequeño truco como os digo siempre en este caso podemos utilizar la middle o sea el width la middle para echarnos un poquito hacia atrás width middle en el primer cuerpo aterrizado de forma cómoda upper hook y upper en este caso lo que tenemos para el middle rotación del pie posterior girando la cadena y la cintura proyectando el golpe o si por ejemplo eres muy nuevo en esto o eres alguien que quiere asegurar un poquito porque tienes alguna lesión de rodilla y demás realizamos width coloco el pie posterior enfocando hacia el lado posterior de esa manera la rodilla está bien enfocada corteas y recuperas la posición cuando ya te veas más seguro técnicamente podrás realizar la rotación ahí width middle upper hook up incido muchísimo con el tema del gesto técnico en el momento de la patada debido al factor de lesiones que se pueden producir recordad que no debemos de golpear eso es con el tobillo fijo con el tobillo tieso porque nos podemos lesionar tenemos que si vamos a hacerlo de forma estática enfocar hacia el lado contrario que sea la patada lado posterior si es patada anterior lado anterior si es patada posterior a copiación en este caso vamos a por un clásico en el raúl número 4 tenemos golpes clásicos sigue siendo distancia mixta y empalmada lenta marco empiezo jab, cross, upper, upper, hook hook bien recapitulamos jab, cross upper anterior upper posterior hook anterior una pequeña pausa y hook posterior datos técnicos, tips técnicos factor importante en los uppers golpe ascendente cogemos la fuerza de toda la cadena cinética y en este raúl es de alta exigencia upper anterior ahí golpe ascendente upper posterior sin aletear hook anterior hook posterior y nada de upper upper hook hook no aleteos técnicamente jack cross upper, upper hook hook fuerza y dinamismo corporal todo el cuerpo está en ello y a continuación dentro del round número, en este caso en el round número 5 en este caso no tenemos otro factor muy importante que son golpes y tiempos individuales entre sí que me refiero yo con esto, no tenemos ahí digamos las empalmadas entre sí, son cuatro golpes independientes, cuatro gestos independientes, ¿qué quiere decir? jack jack middle whiff upper no hay ningún movimiento que se repita de forma consecutiva recapitulamos técnicamente, aquí se produce mucho el gesto técnico de la middle que comenté anteriormente jab middle kick posterior, rotación del pie anterior middle caigo de forma cómoda whiff anterior upper anterior del mismo lado el whiff y el upper jab middle whiff upper bien factores importantes nuevamente con la rotación de la pierna jab gesto técnico clásico rotación de la punta del pie anterior middle golpeo por la tibia o colocación previa jab ubicación hacia el lado anterior middle recupero mi posición eso sería vale ahora a continuación realizaremos ahí de forma lenta y precisa la combinación completa del challenge 228 tanto para diestros como para zurdos velocidad real Iván Marbella velocidad real 228 marcamos inicio para diestros desde el lado posterior vista frontal inicio whiff jab cross whiff cross whiff middle upper hook upper jab cross upper hook 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 jab middle whiff up bien para diestros desde la cara anterior cambio de saco cambiamos ahí a nuestro otro saco ubicación distancia se me ve desde la parte de atrás y iniciamos whiff jab cross whiff cross whiff middle upper hook hook up jab cross upper hook jab nivel whiff up bien a continuación para zurdos vista posterior vista frontal tal para los zurdos cambiamos la posición abro retraso posiciones guardia vale preparados que vamos a ir whiff jab cross whiff cross whiff middle upper hook upper jab cross upper hook hook jab jab middle up whiff up la primera vez que lo hago con zurdo eh ojo al manojo no ha salido tan mal he tenido un pequeño lapsus y una pequeña berza lo que decimos en Brooklyn Pipox y Sandbandel y ahora a continuación para zurdos desde la parte trasera cambio de saco se me ve ahora por detrás lo bueno que tiene alternar los dos lados es que por lo menos podéis ver ahí también los gestos técnicos como por ejemplo el tema de la patada para lo que se tiene que enfocar ya vamos a ir whiff jab cross whiff cross whiff middle upper hook upper jab cross upper upper hook jab middle whiff upper bien lo primero de todo ahí como están las máquinas espero que estéis bien que esté todo el mundo fenomenal y sobre todo cuando publique este este tutorial estaréis en el campeonato de Brooklyn Fit Box y en el Fit Boxing youtubers osea ya habrá pasado porque será el domingo a la predicción por tanto desde aquí espero que estéis muy bien que estéis todos fenomenal que lo hayáis pasado bien a estas alturas de cuando salga este tutorial y sobre todo espero que lo hayáis dado todo disfrutéis de la fiesta y más yo no voy a estar como ya os dije estoy de vacaciones en esa semana estoy en Marbella en mi tierra y para mis Fit Boxers, para los Fit Boxers de Wilson, principios de Santander, recordad que en esta semana que estoy yo de vacaciones, el distrito estará cerrado por obras, solamente esta semana, ¿vale? En caso de que tengáis alguna duda o lo que sea tal, podréis inscribir a Vero al WhatsApp de Empresa para, por temas de clases, caducidades, etcétera, y demás que hagan falta, ahí dentro de nuestro WhatsApp de Empresa. Así que, chicos, chicas, jabatos, gorja, vamos a por todas. ¡Ju-ja! ¡Wiii! ¡Toma ya!